No puedes detener la broma asesina. Booster Gold es un superhéroe del futuro. Llega al carnaval de Ciudad Gótica junto con Skids. Su mentor le había dicho que Barbara Gordon nunca debió ser paralizada por el Joker. Para su mala suerte, los secuaces del Joker le lanzan un dardo paralizante y se levanta en una jaula. Y el Joker está a punto de llegar. Booster se apresura volando y mientras él vuela, el Joker ya está tocando la puerta de Barbara. Booster sigue volando a toda velocidad, suplicando llegar a tiempo. Ahí es cuando el Joker le dispara a Barbara y Booster recién llega al edificio. Es demasiado tarde. Booster vence a los matones y va tras el Joker. El Joker toma la ventaja y justo cuando lo van a matar, lo llevan de regreso al futuro. Booster se despierta y le pide a Rip que lo regrese al pasado. Él sigue y sigue intentando salvar a Barbara Gordon, pero cada una de las veces termina perdiendo contra el Joker. Booster se enoja y Rip le dice que le quería enseñar una lección. No puedes cambiar el pasado. Booster se siente traicionado, puesto que esperaba ir a salvar a Ted Gort, su mejor amigo, luego de salvar a Barbara Gordon. Y acaba diciendo, todo lo que quería era mi mejor amigo de vuelta. Eso era todo. Y es por eso que...